Un equipo que nos trae para saludar al gran Ricardo Sevilla, quien yo, si fuera él un luchador, yo le pondría el varón de los datos duros. Pero el varón como título nobiliario no existente, que sí existe en el bancaracio mexicano, pero el varón de los datos duros, Ricardo Sevilla. Querido Toño, muchísimas gracias por la deferencia. Aunque yo quisiera ser el Broncas, en realidad me gustaba mucho ese nombre. Hubo un tiempo en que un luchador, así se llamaba, tenía una máscara y tenía así en su tapa, como le dicen ordinariamente a las máscaras de los luchadores, de los gladiadores, tenía en su tapa el Broncas. Duró poco tiempo el Broncas, después se enmascaró. No hay que revelar el camino que llevó a cabo el Broncas, pero fue un camino muy, muy interesante. Y a mí me gusta la bronca periodística, me gustan los datos duros, me gusta la investigación, soy muy curioso, meto la nariz por aquí y por allá, y lamentablemente estoy en contra de la corrupción, Toño. Lamentablemente digo, para aquellos que son corruptos, afortunadamente para la gente que ve y que goza el periodismo y ver a estos mentirosos exhibidos. Y yo nada más ando buscando pretextos, Toño, para ejercer esta apasionante labor, esta apasionante, pues hay quien le llama profesión, hay quien le llama oficio. Yo digo que es una combinación de ambas cosas, oficio, profesión, y agregaría yo sensatez. Y aquí estamos, mi querido Toño, para hacerle honor a esto que propones el varón, el conde, o más bien el vasallo, yo diría yo. Yo diría el vasallo de los datos duros. Así que vamos a echar broncas, mi querido Toño, porque va a haber gente que se enoje, y entre esas personas, el grupo Nexo, Héctor Aguilar Camín, la gente que ha estigmatizado a Sócrates Campos Lemus, uno de los representantes más emblemáticos del sesenta y ocho. Toño, aquí estoy a tu disposición. Pues sí, vayamos a esa, que va a ser la primera investigación especial de Sin Censura, ya en esta nueva etapa para la historia de México. Yo siempre y sencillamente creo que quiero ponerme detrás de esto que planteas, quiero garantizar efectivamente que mi amigo Ricardo Sevilla solamente está buscando un pretexto para ejercer lo que mejor sabe hacer, que es el periodismo. Y...